El Despertador Pendientes de la hora, estúpido reloj Y siempre con la angustia de perder el tren La nudo, la carvada, preparo su café Odio la mañana, siempre igual Un beso en la cara y se me va Mi amor se va en el primer tren A trabajar de nueve a seis Y vuelve a la noche Sé, y así día tras día Mi amor se va en el primer tren A trabajar de nueve a seis Y vuelve a la noche Sé, y así día tras día Tarde en tarde vamos a un restaurante Bailamos, flotamos el champán Yo sé que lo hace solo por mí Que preferiría irse y a dormir Mi amor se va en el primer tren A trabajar de nueve a seis Y vuelve a la noche Sé, y así día tras día Dejando trabajar Y olvido de ser feliz Yo sigo nunca por él Y sé que él también por mí Se acerca el viernes ya Y no nos da dar la noche Y no nos da dar la noche Por fin Lo amaré, lo arrastaré Nú es que a parare Mi amor se va en el primer tren A trabajar de nueve a seis y vuelve a la nochecer Y así día tras día Mi amor se va del primer tren A trabajar de nueve a seis y vuelve a la nochecer Y así día tras día Mi amor se va del primer tren A trabajar de nueve a seis y vuelve a la nochecer Y así día tras día